Hola, me llamo Pierre. ¿Ha tenido un buen viaje? Sin ella no es lo mismo. Tengo un trabajo para ti. Quiero que le des clases de informática a mi padre. Va progresando. Estos chismes me tocan los huevos. Quiero que seas puntual. Puede que sea un viejo. Un día te vas a intoxicar. Si la palmo, al menos ya no molestaré. ¡Papá! La puntualidad es un signo de respeto. ¿Va todo bien? Tiene un icono abajo que parece una brújula. No funciona. ¿Ha abierto la ventana? Ya está, pero sigue sin funcionar. Doucette, busco a un compañero de viaje al que le gusten los niños. Este chisme es diabólico. Caroline, 35 años. Lo que más me preocupa es la cita de mañana. ¿Tiene una cita? Ve en mi lugar. Encontré el hotel en Google Maps. ¿Lo conoces? ¿Bruselas? ¿Se está quedando conmigo? Solo la primera cita. Para saber qué piensa de mí. Enseguida me cautivó tu forma de escribir, Stan. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Solo tendrás que reemplazarme una noche. No es lo que acordamos. Mira que acostarse en la primera noche. ¡Joder, qué susto! Está escribiendo en mi nombre. Y eres tú el que se la tira en mi nombre. ¿Me obliga a mentir a mi novia? ¿A esta chica? ¿Dónde está el límite? Ahora se acuestan juntos y luego hablan. Estás guapetón. Tenías razón. Internet es una maravilla. ¿Para qué son estos medicamentos? Para vivir más y joderos todo lo que pueda.